Conmigo Mira que al cielo que se está formando en los nubarrones Están cayendo las primeras gotas de un pez de agua azul Si tú bien sabes que cuando llueve No hay clase en el colegio Si tú bien sabes que cuando llueve No hay clase en el colegio Al besar tus labios yo cerrar tus ojos Yo te rongo muy triste, mañana me voy Ya no hay quien el alma yo me llevo El recuerdo eterno de tus besos Yo te deposité con tu amor Esa va a querer de mis abuelos Y que tus hechos hacen atención Mira mi amor Con cuidado que huele, se lleve la guisla Siempre regreso a su nido con precisión Porque lejos que yo me vaya Y siempre regreso a tu lado Porque suele mi nido de amor Amor que vas a aprender Cuando ya estemos cansado Amor que vas a aprender Cuando ya estemos cansado Y cuando ya estemos cansado Y porque vas a aprender Y el mariquén vas a aprender Cuando ya estemos cansado Y esto va a Ricardo Leila, y esto va a ser un buen sabor de tu suerte y aún. ¡Oye la vida! ¡Oye Leo! ¡Aquí va! ¡Con mucho precio, para Vigo, Juan Carlos Cárdenas! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!